en el fondo del club sub 17 fieras se destaca diana montoya buena estatura fuerte en el juego aéreo y en el uno contra uno es impasable para diana lo importante es asegurar un buen rechazo defensivo yo opino que que no debería ser así no deberían pensar eso porque yo creo que las mujeres también tenemos la capacidad de demostrar nuestro talento a través del fútbol o a través de otros deportes nuestra zaguero central tiene cuatro hermanos estudia en el colegio público john f kennedy de soledad este a través del fútbol quiero llegar lejos me gustaría estar en un equipo profesional obviamente y llegar así sea santa fe porque no y lo que sea lo que ellos quieran sobresalió en la convocatoria para la preselección atlántico sub 17 este es el inicio de sus sueños en el fútbol quiere llegar a ser profesional pronto hablan un poquito de esta liga que acaba de finalizar en lo que he visto no esté que hay mucho talento hay mucho mucha muestra de juegos así táctico y si hay muy y hay mucho para dar todavía diana es líder defensivo del club fiera sus 17 buena amiga se ubica bien con las compañeras dentro del equipo se las lleva mejor con todas fuera de él talento fieras y y y y y y y y